La verdad es que uno siendo estudiante no puede hacer tanto una revisión histórica de lo que es la carrera de historia en sí, pero no puede negar que es un privilegio y la verdad que es un honor grande poder tener la carrera de historia dentro de una universidad pública, gratuita y de calidad y por eso me parece que lo más importante es el llamado a seguir defendiendo la educación pública y a seguir trabajando para poder mejorar cada uno de los aspectos que hoy en día tiene la carrera de historia. Cuando uno piensa que en el departamento en el que estudiamos la mayoría de los estudiantes hace relativamente poco tiempo, cumple 40 años, lo único que puede pensar es sobre todo en el futuro y en que nosotros podemos ser parte a partir de ahora de la construcción de muchísimas más cosas de las que se vienen construyendo.